Estas clases que estamos dando acerca de Nietzsche, en la página 82, lo que vemos es que en realidad la crítica que va a hacer a Schopenhauer, Nietzsche, y la podemos resumir de manera bastante sencilla, es que una no es lo suficientemente radical, ¿no? Esa sería como la crítica nietzscheana que hace a Schopenhauer. ¿Por qué? Porque una vez que Schopenhauer ha, digamoslo así, quitado a la existencia cualquier base que pudiera resultar deseable, más bien parece reducir la existencia a su misma aspereza y en este sentido a su misma rudeza. O sea, finalmente, ¿no? Como que desencanta la existencia para convertirla en una profunda voluntad, pero que es voluntad de sufrimiento. Entonces, lo que dice aquí Nietzsche, en este sentido, es que Schopenhauer comete el error de reducirlo nuevamente todo a un principio de explicación única. O sea, para Nietzsche, lo que en realidad es inaceptable es romper contra el posible perspectivismo que debemos mantener ante la realidad misma. O sea, no buscar finalmente un principio explicativo del todo. O sea, como una especie de sentido que convierta a lo demás en algo comprensible. Por ejemplo, lo que le reprocha Nietzsche a Schopenhauer es que todavía busque darse un sentido, aunque sea en el sufrimiento, y no más bien negar cualquier tipo de sentido en absoluto. O sea, finalmente recurrir de una manera a este método de explicación única. O sea, buscar un principio de explicación unificado. Porque para Nietzsche, ese simple principio de explicación unificado ya sería el intento de volver a buscar algún tipo de sentido. Así fuera el sentido de un mundo doloroso y lleno de sufrimiento. A esto es de hecho a lo que Nietzsche le llama, por ejemplo, la tiranía del espíritu. Y lo comenta en la página 84. Para Nietzsche, Schopenhauer es el último representante de esa tiranía del espíritu, que quiere organizarlo todo desde un punto de vista unificado. Entonces, para Nietzsche, lo inaceptable es buscar absolutizar, absolutizarlo todo a partir de un principio de explicación único. O sea, finalmente, aunque en sentido negativo, asumirlo como una explicación unificada. Porque para Nietzsche, absolutizar es sinónimo en este sentido de divinizar. Entonces, lo que para Nietzsche no comprendió Schopenhauer es lo siguiente. Lo dice en el 84, en el segundo párrafo, más o menos a la mitad. Dice de Nietzsche que no ha comprendido que puede haber formas infinitas de poder ser de otro modo. Incluso de poder ser Dios. O sea, finalmente, para Nietzsche, el error grave de Schopenhauer es haber pretendido reducir toda la realidad a un único principio explicativo. En este caso, a la voluntad como sufrimiento. O bien, al sufrimiento, en este sentido, del mundo. Entonces, para Nietzsche, unificación no es más que la tiranía del espíritu. O sea, pretender encontrar una especie de principio explicativo para toda la realidad. Por eso Nietzsche va a decir que, en realidad, lo único que a lo que podríamos nosotros aspirar es al perspectivismo. O sea, reconocer que la realidad solo puede ser aprendida mediante diversas perspectivas. Buscando, precisamente, eliminar cualquier rastro de absolutización. O sea, en este sentido, de divinización. Por ello, para Nietzsche, digo, me voy más rápido con Schopenhauer porque son como puntos muy concretos los que podemos tocar. Va a decir que lo que precisamente busca es realizar, justamente, Schopenhauer, una interpretación racional del cristianismo. O sea, ¿qué es lo que pretendería, en este caso, Schopenhauer? Lo que va, finalmente, a proponer es que se da una especie de paso, por así decirlo, del paganismo al cristianismo. Adjudicándole, incluso, al cristianismo, la cualidad racional. O bien, en este caso, también, un papel fundamental a la razón. Entonces, para Nietzsche, si algo queda claro en este sentido, es que Schopenhauer, en último término, no es radicalmente pesimista. ¿Por qué? Porque aún sigue todavía buscando algún sentido último a las cosas. Y no, más bien, negando cualquier posible sentido. Un sentido con un principio unificador que nos haga combinarnos, en este sentido, con la realidad. Por ello, lo va a decir de la siguiente manera. En la 88, hacia los últimos cuatro renglones, antes de que acabe el primer párrafo, dice el texto. Que este pesimismo no va hasta el final de sí mismo, porque está marcado por la interpretación antigua, que refiere la esencia de las cosas al hombre, o lo que es lo mismo. No ve más que al hombre en todas las cosas. O sea, en último término, para Nietzsche, el problema con Schopenhauer es que remite todo el mundo a su propia postura. Aunque en este caso sea una postura negativa. O sea, un juicio despectivo acerca del mundo. ¿A qué se refiere en este sentido, Nietzsche? Que para Schopenhauer, sobre todo en su obra central, que se llama El mundo como voluntad y representación, lo que llamamos representación, el mundo de los fenómenos, que nosotros vemos, no es más que pura apariencia. O sea, en este caso, no es más que maya. Schopenhauer se veía bastante influido por algunas tendencias hinduistas. Entonces, lo que en realidad vemos como fenómenos, no es más que pura ilusión. O sea, maya. Más allá de este fenómeno, se encuentra precisamente la voluntad. Esta voluntad que es como un poder completo, que todo lo domina y que todo lo absorbe. Entonces, lo que conlleva finalmente esta postura de Schopenhauer, de acuerdo con Nietzsche, es que entonces, racionalizando el cristianismo, Schopenhauer va a considerar, en pocas palabras, que este mundo es malo. Y que, por lo tanto, entonces, el mundo, en este sentido, ya no va ordenado a la, digamos, o ya no va en orden a la salvación del hombre. Sino que ahora, precisamente, este mundo va a ser repudiado. Va a ser, en este sentido, rechazado. Como una mera apariencia. Lo cual significa, que si entonces, uno asume este juicio despectivo, por ejemplo, acerca del mundo, y nosotros estamos en el mundo, y aquí Nietzsche toca un punto bastante sensible, es que entonces, esto hace que ahora, el pecador se convierta en el salvador. Y Dios, en el pecador. ¿Por qué? Porque entonces, Dios, precisamente, sería el responsable de la creación de un mundo malo. Y, por lo tanto, el hombre, ahora sería el redentor del pecado de Dios. Uno tendría que enmendar, por así decirlo, de alguna manera, el error del creador. Entonces, por eso va a decir Nietzsche, ¿no? Que en este sentido, ahora lo que vemos es que el malhechor sea su propio verdugo. Lo dice de manera muy fuerte Nietzsche, en esta página 88, a partir del quinto renglón, dice, mira, tú eres el cordero que lleva los pecados de Dios. ¿No? Aquí ha invertido la fórmula. Ahora, tú eres el cordero que lleva los pecados de Dios. Esta es como la respuesta que da Nietzsche a Schopenhauer. ¿No? Ahora, el hombre es el que está llamado, en este sentido, a redimir al mundo. ¿Por qué? Porque es concebido el mundo, justamente, como algo horrible y malo, como una pura apariencia. En este caso, podríamos decir, como un error divino. Entonces, ahora, el hombre es el cordero que lleva los pecados de Dios. Por ello, entonces, lo que vemos, lo dice en el último renglón, del 89, del primer párrafo, un poquito abajo de la mitad, que esto produce una inversión. Ahora, resulta que el individuo es el salvador del redentor culpable. Entonces, esta tendencia, precisamente, conduciría a sostener lo siguiente. Ahora, se trata de que el individuo salve al redentor culpable. Ahora, finalmente, si Dios es el responsable de este mundo, como decía por ahí también un filósofo, si Dios es realmente el creador de este mundo, peor para él. Llegando ya a esta, digamos, radicalidad, ¿no? O sea, al concebir, digamos, dentro de esta postura, una situación similar. Entonces, siguiendo precisamente en este sentido, lo que vemos es, en la 90, a partir de ese renglón, dice Nietzsche, el mundo, según, de acuerdo con Schopenhauer, es despreciable. El mundo es malo. El mundo es corrupción. Dice, esta máxima, por la que el cristianismo sobrevive todavía, anima la filosofía schopenhaueriana, puesto que, y dice Nietzsche, schopenhauer estuvo en este punto sometido a los valores cristianos. Después de haber descubierto que la cosa en sí no era Dios, se vio obligado a verla como algo malo, necio, absolutamente condenable. En pocas palabras, en esta inversión, precisamente, lo que se supone, de acuerdo a la errónea interpretación de Nietzsche, que promueven los valores cristianos, es la condenación misma del mundo. O sea, como algo malo en sí, como algo detestable, como algo, finalmente, denigrante. Algo que, en efecto, parecería invitarnos, entonces, a asumir una postura redentora. O sea, nosotros estaríamos llamados, en este sentido, a corregir los errores de Dios. Esta es, digamos, la tendencia que ve Nietzsche, precisamente, en schopenhauer. Por eso, al iniciar el otro párrafo, dice, es comprensible, desde esta perspectiva, que Nietzsche compare varias veces a schopenhauer con Pascal. Y aquí, ahorita, vamos a ver por qué, en efecto, hay una mención a Pascal. Y, aparte, es una mención bastante justificada. Dice, para los dos, el mundo es imperfecto. De ahí empezamos. Tanto para schopenhauer como para Pascal, el mundo es imperfecto. El mal y la culpa son reales en él, y lo denuncian como mundo no verdadero. O sea, como una mera apariencia. Y, por lo tanto, como un engaño. Para los dos, o sea, para schopenhauer y Pascal, el conocimiento ofrece el medio de negar este engaño, que es el mundo. Puesto que este engaño es recognocible, y puesto que no hay salvación, más que en el rechazo del mundo. Entonces, de acuerdo con esta perspectiva, en efecto, tal parece que lo que se ha promovido es, más bien, un determinado rechazo del mundo. ¿No? Como que la única opción que tenemos es rechazar al mundo como la concreción misma del error. Como lo detestable, lo impuro, lo bajo, etcétera, etcétera, etcétera. No en toda esta tendencia. Pero dice a continuación el texto. Pero Pascal está más profundamente desesperado que schopenhauer. ¿Por qué? Ya que para Pascal, incluso el conocimiento está corrompido. Y por eso, entonces, es que mete como de incógnito la necesidad de la revelación. O sea, para Pascal, lo que avala la autoridad de la revelación es la propia corrupción del conocimiento humano. En este sentido, también, digamos, yéndose hacia un extremo particular. Por eso va a decir Nietzsche, schopenhauer es un Pascal moderno, con los juicios de valor pascalianos sin cristianismo. Schopenhauer no era lo bastante fuerte para un nuevo sí. La única diferencia en esta comunidad de concepciones, o sea, de schopenhauer y Pascal, es que el hombre es liberado de su perdición. En Pascal, por la salvación. Y en schopenhauer, por la negación. O sea, ¿de dónde vienen, digamos, estas radicalidades o esta mención a Pascal? Y que Nietzsche tome en cuenta que no viene precisamente de Pascal, sino que viene de Hansenio. Y en este caso, ante todo, que es una clara aportación del Hansenismo. El Hansenismo, que surge en el siglo XVII, que es precisamente el siglo de Pascal, con Hansenio a la cabeza, lo que hizo fue hacer una lectura extraña, radical, exagerada, desproporcionada, de algunos pasajes de la obra de Agustín. Entonces, la obra de Hansenio, precisamente, ¿no?, llamada, titulada Agustinos, Augustinus, o su Agustín, en la lectura que hace Hansenio, en efecto, tal parece que va a mostrar, por un lado, la realidad absolutamente corrompida del mundo, y por lo tanto, la corrupción también total del hombre que vive en el mundo. Entonces, aquí, con el Hansenismo, ahorita voy a ver por qué me detengo en esto, y es bastante relevante. Pero Pascal era Hansenista, ¿no? Sí. Ahí es donde viene esta desproporción. ¿En qué sentido? En que en el Hansenismo, entonces, tal parece que hay una polarización, hay como un contraste muy marcado entre lo mundano y lo cristiano. Entonces, para Hansenio y sus seguidores, por ejemplo, los que después van a fundar Orroyal, a los cuales también va a ser bastante asido Pascal, y va a escribir las cartas provinciales, precisamente tratando de conciliar las disputas que se habían levantado entre jansenistas y jesuitas, lo que ha hecho el jansenismo es dar un marcado relieve a que lo mundano es error, o vamos a decirlo así, es algo malo, es corrupción. Entonces, para el jansenismo, lo mundano no es más que corrupción total. Por ello, Hansenio y sus seguidores, particularmente en Port Royal, lo que buscaban era un abandono del mundo. ¿Cómo vamos a alejarnos del mundo porque no es más que una corrupción total y vamos a seguir más bien el modelo cristiano? Entonces, el modelo cristiano, en este sentido, sería lo opuesto a la corrupción total. En este caso, el cristiano no sería más que el que logra salvarse de tal corrupción. En este sentido, si lo mundano aparece como corrupción total, el cristiano tendría que vivir más bien de una redención radical. Entonces, ¿cuáles van a ser, digamos, las posturas, y que en efecto Nietzsche tiene en cuenta en este momento, sobre todo con Pascal, que entonces lo cristiano se va a ver como la antítesis radical del mundo? Y como esto significa huir del mundo, entonces significa que todos se tienen que hacer religiosos, o en este sentido, religiosas. Ahora, no basta con hacerse religioso o religiosa, sino que hay que llevar una estricta regla de austeridad. Pero, lo que yo quiero que aquí entiendan es que el verdadero punto conflictivo del jansenismo es que la búsqueda de una ascética o vida espiritual tan radical como ésta, proviene de la negación del mundo como una fuente total de corrupción. Entonces, a lo que va a llevar finalmente el cristiano en esta redención radical es, primera, una exagerada conciencia del pecado. Y, por lo tanto, una excitación nerviosa del que pretende seguir esta regla. ¿Por qué? Porque siempre se va a sentir atosigado por la corrupción total de lo mundano. O sea, el renunciar por completo a su pertenencia al mundo. Y, dos, además de esta exagerada conciencia del pecado, también va a desarrollar lo que podríamos llamar un marcado dolorismo. O sea, penitencia y aflicción. ¿Pero no parece más que como los cátaros, o sea, como la herejía de los cátaros muy...? Claro. Es que este, por eso, también se... Precisamente se detectó como una herejía. La iglesia, precisamente, la denunció como una herejía. ¿Por qué? Digamos, ¿dónde está el punto central? Que, entonces, el jansenismo, ante todo, se va a concentrar en la noción de sufrimiento redentor. Entonces, si hay penitencia y aflicción, quiere decir que, para el jansenismo, el centro de todo está dado en el sufrimiento. Lo cual significa que el cristiano únicamente está llamado a sufrir. A sufrir y sufrir y sufrir. Porque es la única manera en la que puede, de alguna forma, salir de esta corrupción total que es el mundo. Pero este es un grave error. ¿Por qué? Porque, entonces, el punto central, por ejemplo, que anima la vida del cristiano, se ve completamente invertido. ¿Qué va a traer esta necesidad de sufrimiento? Muchas cosas. Entre ellas, desesperación. Una mala conciencia que ve en todo determinada culpabilidad. Y este es el tercer punto del jansenismo. De tal manera que, aquí, digamos, el punto peligroso está en que el acento ahora se dirige al pecado, que es real, pero únicamente al pecado. Y, entonces, finalmente, por ejemplo, la misericordia divina queda dejada de lado. Aquí es cuando nosotros vemos, como mucha gente decía, que, en efecto, para el cristiano solo se trata de plagiarse, lastimarse, vencer al mundo, llorar, sufrir. Bueno, eso es jansenista. Eso no es, necesariamente, la verdadera ortodoxia cristiana. En este sentido, vamos a decir, el espíritu fundamental de lo católico. Por supuesto que hay un nivel de sufrimiento, pero no es en este sentido. No es, vamos a decirlo así, como un mero dolorismo. No es un valle de lágrimas. No. No así. No así con esa desesperación. Porque es a lo que va a dirigir. O sea, la impotencia de no poder vencer la corrupción total en la cual nos encontramos. De tal manera que, incluso para Pascal, el mismo hombre no es más que una corrupción total. Entonces, como su propio conocimiento no le permite redimirse, entonces, tal parece que esto es lo que abriría las puertas precisamente para obtener, para poder aceptar la autoridad de la revelación. Este es, digamos, lo que en efecto tal parece estar de fondo. Es la miseria humana de Pascal. Exactamente. Pero yo no la veo así en sus escritos. No, o sea, digamos, dentro de esta perspectiva ¿no? Nietzscheana, lo que él está enfatizando es esto. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso, por ejemplo, de Pascal hay como un énfasis a la miseria humana, pero como que no destaca finalmente con igual intensidad la misericordia divina. Cosa que, por ejemplo, sí hace un San Bernardo. Para San Bernardo consentir es ser salvado. O sea, miseria y misericordia. De hecho, así como San Bernardo también exagera o por decirlo así hiperboliza la miseria, de la misma manera hiperboliza la misericordia. Y aquí es donde falla Pascal. Porque pareciera que cuando habla de la miseria humana sería algo prácticamente insuperable. O algo a lo cual intuiríamos como una especie de abismo radical o de abismo total. Entonces, lo único que está diciendo Nietzsche es tanto Schopenhauer como Pascal son los dos unos desesperados. La única diferencia es que Pascal trata de consolarse con la revelación y Schopenhauer trata de consolarse en este sentido con el conocimiento. O sea, con el conocimiento de la cosa en sí que nos lleva a no quedar apresados en el mundo como apariencia, en el mundo como error. ejemplo de Schopenhauer el conocimiento. Sí, o sea, para Schopenhauer el conocimiento como tal ya no involucra contemplar los fenómenos según las estructuras básicas de sujeto-objeto, o sea, según el espacio y el tiempo, sino trascender el conocimiento hasta llegar a la intuición profunda de la voluntad, o sea, de lo que para Schopenhauer sería la cosa en sí. Y que para Schopenhauer se puede dar al menos de dos maneras. Una, a través de la contemplación estética, cuando parece que somos como liberados aunque sea por un instante de esta fuerza, ¿no?, de la voluntad que todo lo está devorando, del sufrimiento y otra a través de la ascética. O sea, la renuncia finalmente a la voluntad que busca acapararlo todo para sí. O sea, finalmente a la renuncia en este sentido de los grandes ascetas y que Schopenhauer menciona en ese sentido en su texto. Por ello, va a decir en la 92, en los tres últimos renglones de este primer párrafo, ¿no tiene la voluntad, diría Nietzsche, otra resolución que tomar que la de la crucifixión? ¿No podrá la voluntad creerse como vida y como poder, es decir, soberana y no servir? O sea, aquí tal parece que a lo que apelaría Nietzsche es incluso a superar esta red de puro sufrimiento. De tal manera que entonces no sigamos nosotros la vía exclusiva de la crucifixión, sino que busquemos un modo no servil. Porque en último término, para Nietzsche, sufrimiento no es más que servilismo, o sea, debilidad. o sea, según Nietzsche, cristianismo. Correspondería a todos aquellos que no son capaces de sobreponerse precisamente a este servilismo. Lo que está diciendo en este sentido Nietzsche es muy concreto. Todo esto no es más que la interpretación de los débiles. de los débiles que no son lo suficientemente fuertes para sobreponerse incluso a esta radicalidad del sufrimiento. Y aquí es cuando entra el papel del sacerdote. ¿De qué manera? En la 93, más o menos a la mitad de este primer farrafito, dice el texto la interpretación del débil, o sea, esta, tiende a dividir las fuerzas, a separarlas de lo que pueden con el fin de jugar con este desdoblamiento. Dice Nietzsche, este es el papel del sacerdote, del sacerdote, que una vez que ha separado la acción del fuerte para no interpretarla más que como reacción, puede convocar al sujeto responsable al tribunal de la conciencia culpable. O sea, tal parece que entonces para Nietzsche el papel que juega el sacerdote es el de recordarnos que nosotros sólo somos culpables. Y entonces cargarnos con una culpa que en efecto correspondería para aquellos que se dejan doblegar y por lo tanto se continúan apegados a esta postura o a este papel que juegan en ese sentido los débiles. Por ello va a decir en realidad Nietzsche que la predicación del pecado o sea la predicación sacerdotal del pecado no es más que la doctrina de los débiles. De los débiles que se dejan subyugar por una determinada culpa y por lo tanto vincular a un determinado sufrimiento. O sea, en este sentido los carentes de voluntad para sobreponerse a esta carga impuesta. Por eso va a decir Nietzsche que en último término al iniciar el otro párrafo dice esta ilusión o esta ilusión que se maneja con respecto a los débiles tiene su origen en una ilusión aún más viscosa aún más repugnante la que consiste en creer en la posibilidad de la santidad o sea en la conversión de la voluntad. Entonces para Nietzsche todavía hay una ilusión peor que nos traten de convencer que a partir de este pecado nuestra voluntad sí será capaz de transformarse. Para Nietzsche en último término esto no es más que una pura ilusión incluso una ilusión todavía mayor. ¿Y por qué? porque Nietzsche en este sentido se va a limitar a la descripción de las prácticas morales. Lo dice al iniciar el otro párrafo. ¿Él no cree que esto puede cambiar la voluntad? No. ¿No cree? No, dice que esto es una peor ilusión todavía que aquella con la que se habla del pecado. En pocas palabras para Nietzsche como para muchos contemporáneos la noción de pecado no es más que el modo de doblegar las conciencias y por lo tanto no es más que el modo de promover la cultura de los débiles la cultura de los que sucumben a la culpa del pecado y por lo tanto a la noción tajante ¿de qué? de sufrimiento en una palabra para Nietzsche el pecado como es una mera predicación sacerdotal para doblegar las voluntades o sea para hacerlas débiles o bien para mantenerlas en su debilidad y para todavía digamos fundamentar esto más Nietzsche va a decir que incluso si nosotros nos concentramos en la práctica moral mira Nietzsche podremos comprobar que no puede conducir a la santidad ya que no ofrece la posibilidad de escapar al círculo de los papeles sociales en una sola palabra para Nietzsche la moralidad no es más que el cumplimiento de determinados papeles sociales o sea si nosotros seguimos en este servilismo y en la debilidad entonces significa que la moral no es más que un invento para mantenernos vamos a decirlo así en la línea de los débiles ¿por qué? porque la moral no sería más que la representación de determinados papeles sociales o sea vamos a aparentar ser buenos vamos a representar en el ámbito social aquello que en realidad no somos entonces aquí Nietzsche parece precisamente indicar lo siguiente que la voluntad del hombre se esconde o se enmascara a partir de los roles o papeles sociales que el hombre desempeña en una cosa en una sola palabra que tal parece aparecemos de un cierto modo aunque en realidad seamos de un modo totalmente diferente ¿no? yo puedo ser una persona completamente perversa pero al mismo tiempo cumplir perfectamente bien con mi rol social entonces va a decir Nietzsche esto finalmente el cumplimiento de los meras papeles sociales no nos lleva a la santidad y dice a continuación mejorarse es poner en evidencia algo que complace a los hombres de bien nada más o sea en pocas palabras tal parece que la moralidad se reduce únicamente a la mera complacencia hoy le llamamos a esta complacencia hipocresía o sea quedar bien y aquí Nietzsche tiene toda la razón porque si entendemos me interesa más llegar al aspecto de la reforma y de Lutero que Nietzsche va también a abordar veremos como en efecto a partir del protestantismo tal parece que la vida cristiana queda reducida a su mera manifestación en el ámbito del espacio público o sea a la manera en la cual aparecemos socialmente en un espacio público que es en día en gran medida lo que muchísimos cristianos seguimos llevando a cabo en misa en este espacio público aparecemos de una manera aunque nuestra vida privada seamos completamente diferentes pero ahí cumplimos los protocolos ¿para qué? para finalmente ¿no? asumir la moral que se representa en los papeles sociales como una mera complacencia o sea como una hipocresía e incluso podríamos decir así no sólo como una hipocresía sino como una cuestión que nos aporta ventajas y beneficios hoy le llamamos simple y sencillamente quedar bien ¿no? diplomático exactamente ser diplomático ¿no? ser educado exactamente gracias Rafa esa era la palabra ser educado o sea hoy confundimos educación con modo de aparición en el espacio público en una palabra hoy y eso es lo que delata también Nietzsche que hoy tal parece que lo que consideramos moral no es más que una máscara social y tiene razón o sea finalmente esta complacencia ¿no? para aparecer como gente de bien no es más que una máscara ¿no? o sea para Nietzsche simple y sencillamente querer derivar de la moral la santidad es absurdo pero Nietzsche tiene razón ¿en qué sentido? en el sentido que si entendemos la moral como una mera representación de un papel social o sea finalmente en una hipocresía por supuesto que de ahí jamás se podría derivar la santidad si lo asumimos únicamente en la moral como el comportamiento correcto dentro del espacio público por supuesto que ahí Nietzsche tiene toda la razón o sea lo que él está criticando en este sentido es por ejemplo la reducción de la moral como tal a una mera mascarada social a un juego de papeles a una representación donde los hombres solo pretenden quedar bien entre sí a partir de ciertas normas establecidas por ejemplo yo puedo recibir muy bien a una persona como hostess pongamos un ejemplo muy concreto aunque yo odia a la gente que vengo a recibir porque estoy harta de ella y no obstante yo la puedo recibir con una sonrisa adelante bienvenido ¿no? o las aeromosas o qué sé yo o sea un montón de situaciones que se pueden presentar o los meseros aunque le escupan a mi plato pero me lo entregan con una gran sonrisa ¿vale? pero queremos cumplir finalmente un determinado aspecto o sea finalmente la representación de un determinado papel social ahora para Nietzsche no solo se trata de que esta moral cristiana es decadente lo que nosotros podríamos añadir es que no solo es decadente es repugnante y es inaceptable ¿por qué? porque nos lleva finalmente a tratar ¿no? como de dividirnos en dos realidades absolutamente distintas una cosa es lo que hago y otra cosa es lo que en verdad soy para ello entonces Nietzsche va a todavía hablar de esta cuestión moral sobre todo por ejemplo refiriéndose a la piedad entonces para Nietzsche este núcleo de la moral como la representación social de determinados papeles y por lo tanto de una determinada máscara lo lleva también a tratar de analizar los residuos cristianos de los sentimientos morales y para ello por ejemplo va a comenzar por la piedad en la 94 al mencionar la piedad la midlife en alemán dice Nietzsche que esta virtud es peligrosa fíjense aquí es uno de los puntos donde podemos ver uno de los aspectos más fraudulentos de Nietzsche ahorita vamos a ver por qué pero primero vamos a ver qué dice Nietzsche dice en primer lugar unos del tercer punto más o menos unos ocho renglones dice para Nietzsche esta virtud es peligrosa por qué porque agota y debilita al obligar a una incesante excitación de la sensibilidad hacia el otro dice Nietzsche donde residen los mayores peligros en la compasión o sea finalmente para Nietzsche lo más peligroso es la compasión y dice es una virtud femenina en el sentido de que no toma forma sino apoyándose en otra cosa sin tener contenido y fuerza en sí o sea el ejercicio de esta virtud necesita del otro y especialmente de su miseria en pocas palabras para Nietzsche la compasión no es más que la explotación de la miseria del otro no sería más que el negocio con el cual se establece el comercio ¿no? de este ejercicio piadoso que nosotros podríamos llamar en este sentido compasión por eso va a decir Nietzsche es por tanto también y a pesar de las apariencias una virtud egoísta que no tiende más que a utilizar al otro con vistas a exaltar su sentimentalidad propia o sea el argumento de Nietzsche es la compasión no es más que la utilización de la miseria del otro para sentirse satisfecho uno mismo con el bien que ha realizado esta es digamos la postura Nietzscheana para rechazar por ejemplo la piedad y la y la compasión y dice a continuación ahí mismo poner este sentimiento en el centro de la moral la compasión es en realidad identificar la moral con el culto del yo bajo la apariencia contraria de su renunciamiento o sea finalmente para Nietzsche la compasión no es más que una forma disfrazada del culto del yo de la autocomplacencia va a decir es peligrosa porque no lleva más que exaltar la propia sentimentalidad del yo yo soy el que puede ayudar en último término al otro utilizaría la miseria del otro efectivamente como un pretexto para manifestar mi gran piedad o en este sentido mi enorme compasión ahora podríamos decir esto es cierto si dos veces sí y no las dos aquí es donde tenemos el carácter antinómico no porque porque la miseria humana no es una ficción ni es un solo pretexto aquí el aspecto fraudulento de Nietzsche es suponer que la miseria del otro únicamente es ocasión para exaltar el ego y no es verdad también es ocasión para destruir el ego o sea no solo excita la magnanimidad también promueve el quebrantamiento de nuestra supuesta superioridad cuando pasas una noche completa acerca de un enfermo por ejemplo o sea aquí es donde vemos que aquí ya Nietzsche empieza como a delirar empieza a irse demasiado lejos o mucha luz o muchas tinieblas lo cual significa que entonces la verdadera compasión consiste en tomarse en serio el sufrimiento del otro y lamentarse porque no hemos podido ayudar más este es el verdadero sentido de la compasión en otras palabras compasión no significa autosuficiencia significa más bien reconocimiento de mi pequeñez y de mi verdadera e insuperable limitación esta es la enorme diferencia o sea es muy fácil tratar como de hacer aparecer estas cosas como cuestiones literalmente perversas la compasión como un peligro mucho porque solo estimula el engrandecimiento del hombre pero no es verdad también involucra el quebrantamiento del hombre déjenme ponerles un ejemplo muy contemporáneo hubo un fotógrafo que tomó una foto bastante conocida de una niña africana que en la parte trasera hay un buitre ¿no? y la niña está encogida totalmente o sea a punto de desfallecer y el fotógrafo tomó esta foto precisamente pensando en un concurso que de hecho ganó pero al poco tiempo de esto el fotógrafo se suicidó aquí es donde podemos ver dos aspectos centrales primera ¿por qué se suicida? Marta ¿por qué se suicida? porque no lo salvo porque se da cuenta que en efecto él en realidad lo único que estaba buscando era en sus fines propios y este engrandecimiento es precisamente la causa de su ruina aquí es donde entonces finalmente ¿no? Nietzsche ya no da en el clavo en pocas palabras la compasión no sólo es capaz de elevarnos en una supuesta grandeza también es capaz de pulverizarnos al reconocer nuestra verdadera bajeza sí, pero para un ateo que yo conozco así vive no tiene compasión de nadie él siendo ateo así la ve y sí tiene razón yo conozco una persona atea bien atea dice a mí no me importa lo otro todo lo que me importa es mí mismo para un ateo si así vive él nada más ve la vida de nuestro ojo exactamente ese es digamos el aspecto como insuficiente que Nietzsche contempla o sea lo que me parece que está en el centro de esta cuestión es que Nietzsche está confundiendo la compasión cristiana con la el rechazo de la compasión que se mantenía ya desde el paganismo para los paganos la compasión era una afrenta bastante inaceptable por ejemplo si yo era un romano y me aventaba un rom con Rafa y Rafa me vence entonces teniendo la espada así para degollarme Rafa decía no para mí era una vergüenza la compasión era inaceptable ¿por qué finalmente va a ser inaceptable? porque se reconoce como una humillación total de no tener ni siquiera el honor el honor que debería de caracterizar a todo verdadero hombre pero con el cristianismo aprendimos que la compasión no es sentir lástima por el otro esta no es compasión claro en el paganismo es lástima no para nosotros la compasión es reconocer que hagamos lo que hagamos somos estériles para aliviar el sufrimiento profundo de otro ser humano y eso es lo que más nos duele o sea no solamente nos duele que el otro sufre nos duele que haga lo que haga soy impotente para resolver este abismo de sufrimiento o esta esta espesura de sufrimiento ¿si queda claro? entonces la verdadera compasión cristiana es muchísimo más profunda de lo que podríamos llegar a imaginar al menos en un primer momento superficial entonces no creamos que el sufrimiento del otro es una mera es un pretexto para el engrandecimiento no es así el sufrimiento del otro también es un momento clave incluso para quebrantar nuestra supuesta grandeza para mostrarnos en realidad nuestra auténtica bajeza humana entonces también creo que debemos de contemplar estos aspectos ¿no? perdón para un cristiano es el otro Cristo el sufriente claro para un protestante pues el otro es digamos la ocasión pertinente para desempeñar su papel de buen cristiano no, no, no le desiste mucho más ¿a poco es así? sí ayudar al prójimo bueno es el momento en el cual nosotros claro ¿no? tenemos que desarrollar nuestros papeles sociales o sea finalmente ¿cómo va a ser el modo en el que en el que aparecemos en el espacio público? o sea finalmente para vamos a decirlo así para un protestante quizá la compasión es la ocasión de ejercitar las virtudes ¿no? para mostrar que soy bueno o que por lo menos puedo ser bueno aunque sean ocasiones para el católico la compasión es más compleja ¿en qué sentido? en el sentido de que para el católico es no sólo sufrir ¿no? el sufrimiento del otro sino también sufrir nuestra propia nuestra propia impotencia de poder aliviarlo ¿de poder o no poder? de no poder perdón de no poder aliviarlo aquí es muchísimo más complejo o complicado de lo que podríamos suponer en algún determinado momento aparte es una compasión sincera claro porque es reconocer que por más que yo quisiera ayudarte no puedo redimirte ese es el punto ese es el punto teológico fundamental de la compasión cristiana porque a veces sabemos que el único que verdaderamente puede salvar redimir es Cristo y lo que realmente nos duele es que el otro no acepte a Cristo porque ahí si encontraría su verdadero alivio y aquí también a veces vamos a sufrir un montón de fracasos y de esfuerzos incluso inútiles para que la otra persona ¿no? encuentre con Cristo y simple y sencillamente no lo no lo reconozca o no lo o no lo quiera entonces lo que va a decir en este sentido Nietzsche es que no podemos finalmente reducirlo a un mero sentimiento ¿por qué? porque para Nietzsche finalmente no es más que la ocultación artificiosa del propio yo pero esto en realidad no sería más que un simple exhibicionismo ¿no? que hay gente que en efecto le gusta ¿no? hay gente que si le gusta el exhibicionismo ¿no? mostrar que buena es bajo ciertas condiciones o bajo ciertos casos esto es real pero no no tiene nada que ver finalmente con la compasión esas personas te molestan si claro y resultan chocantes ¿por qué? porque vemos su artificialidad se nota ¿no? se nota cuando alguien por ejemplo decimos quiere lucirse en determinadas circunstancias e incluso los demás también lo perciben porque ahí lo que se percibe es arrogancia y se nota entonces es algo que en realidad no se puede ocultar por eso a lo que va finalmente ¿no? insistir Nietzsche es que debemos de tener la capacidad de una voluntad que sigue su trayectoria propia o sea que rompe o es capaz de romper con todas estas limitaciones con todas estas normas establecidas que apuntaría a la futura transvaloración de los valores por eso va a decir incluso por ejemplo en la 97 ¿no? y que es algo que hoy en día se promueve bastante a partir del primer renglón en una pregunta que hace Valadieres ¿no permitirá también la promoción de valores morales nuevos en los que el ateo sea honrado por sí mismo y exaltado en su particularidad propia e inasimilable? o sea ¿no será que a partir de estos nuevos valores entonces ahora el ateo aparezca de un modo completamente respetable? eso es Nietzsche y eso también ha ocurrido o sea donde en efecto tal parece que digamos como distorsionando o tratando de modificar estos valores ahora el ateo aparecería como una persona completamente respetable siguiendo incluso por así decirlo su trayectoria propia entonces ¿no hay diferencia entre un ateo religioso? ¿para él no hay diferencia? ¿no va a ser en la hipocresía en la moral? o sea finalmente para Nietzsche en ese sentido el simple ateo como tal que le habíamos visto en un sentido y un religioso seguirían apegados todavía a los lineamientos que se han dado hasta este momento o sea no serían capaces digamos de ir más allá en este sentido de la moral ¿no? ¿por qué? porque finalmente para Nietzsche esto no sería más que la máscara precisamente de la moral cristiana ¿no cree en la sinceridad? no de hecho para él por ejemplo todos estos valores sinceridad honestidad respeto no ha sido más que la gran ilusión de la imposición hacia los débiles y de una u otra manera la anulación de los fuertes que de hecho aquí es donde vemos un aspecto bastante ridículo del superhombre Nietzscheano a pesar de ser un superhombre por el que todavía no llega el que todavía está por llegar aún así los que parece que buscan seguir este camino se ven fácilmente doblegados por los débiles ¿no? como que los débiles los doblegan muy rápido ¿no? los doblegan como muy sencillo entonces aquí por ejemplo Nietzsche va a apelar a una estrategia distinta el reír el reír liberador entonces el primer paso para salir de esto de esta complacencia de esta máscara dirá Nietzsche es el reír liberador nosotros podríamos decir que se trata de esta sonrisa sarcástica ¿no? que podríamos llamar como el sarcasmo lo dice en la 101 dice Nietzsche nos falta por preguntar únicamente si podríamos ver el sentido el fin si la cuestión de la ausencia de sentido o de su contrario no es insoluble para nosotros la no solución como paso y acceso al redescubrimiento del sentido debería liberar de la seriedad y llevar al reír liberador que no busca las razones de vivir entonces en el reír liberador ya no se buscan las razones de vivir ¿qué quiere decir? que ya no estamos oprimidos por los condicionamientos por los condicionamientos habituales en este sentido podríamos decir ya no estamos sometidos a las exigencias racionales ya no simple y sencillamente no asumimos ahora una actitud completamente distinta dice a continuación más bien es el reír mismo que surge ante la situación real del hombre en el mundo el que debería liberar de la obsesión de buscar un sentido dado y abrir al Gaisaber o sea a la nueva ciencia y por esto aclimatar al hombre a este vicio olímpico el reír que es el de los dioses entonces o sea finalmente ya aquí lo que vemos es que este reír liberador en último término no es más que la superación de los límites racionales que nos llevan a tratar de buscar las razones de vivir simplemente en el reír en este vicio olímpico como lo destaca en este sentido Nietzsche no es más que ya estar más allá de los condicionamientos habituales es como un desprecio sarcástico un desprecio sarcástico como estar ya más allá de los condicionamientos que se han venido adoptando hacia ahí digamos va a dirigir en un primer momento Nietzsche las indicaciones quiere decir no tomar nada en serio exactamente exactamente o sea en este reír liberador finalmente estar por encima de la propia seriedad que impone la búsqueda del sentido en el reír liberador no hay un sí ni un no pero no es una evasión amarga no es una evasión reprimida es una especie de liberación despótica ¿no? podríamos decir es un gesto el reír liberador como un gesto en el cual ya ni siquiera me atormento por si hay un sentido o no hay un sentido creo que para él sea como un alivio sincero ¿no? sí claro o sea finalmente el reír liberador sería precisamente la liberación de las exigencias que nos impone la cultura dominante sobre todo la carga del propio ¿qué? sufrimiento ¿pero no es evasión? no en Nietzsche no en Nietzsche no es evasión es superación o sea es darme cuenta de la realidad y alcanzar esta manifestación liberadora ¿no? de una simple sonrisa liberadora lo dice por ejemplo fíjense en los cinco renglones antes de que acabe esta página 101 por no plantearse a partir de esta prodigalidad indicio de riqueza más que de avaricia se comprende que la cuestión del sentido se deteriore en pesimismo enfermizo o romántico es decir en complacencia en el no sentido la cual acaba por refluir sobre todas las esferas de la existencia humana o sea el reír ya no es ni optimista ni pesimista aquí sí este reír liberador ya está más allá del bien y del mal es como finalmente una liberación total de aquellos condicionamientos que nos pueden llevar a un pesimismo por ejemplo la complacencia en el no sentido como Sartre y su náusea y su complacencia en que el ser es la nada y toda esta como como este torbellino literario en el que pone y parece incluso como hasta regocijarse en este no sentido se complace en que no hay sentido en el asco en la náusea precisamente o bien al falso optimismo de que todo tiene sentido pero finalmente estamos preocupados porque no alcanzamos a captar bien en qué consiste aquí la categoría nietzscheana de este rey liberador es que está más allá del bien y del mal es un ateísmo puro exacto eso es lo que veníamos diciendo y en efecto para Nietzsche aquí ya tenemos otro alumno avanzado en efecto no es más que un verdadero ateísmo esto es ateísmo para Nietzsche por eso les decía el ateo no es el que niega a Dios está más allá de esta posibilidad ya no necesita ni negarlo ni afirmarlo para después negarlo ya no ya no necesita aceptar que el mundo es malo y entonces cargar con los pecados de Dios ve aquí el cordero que lleva los pecados de Dios como decía Nietzsche no este rey liberador en efecto sería el rostro auténtico del ateísmo del ateísmo en su poreza es que con qué categorías podríamos evaluar aquí si es cínico o no por supuesto que parecería tener un rasgo de sí mismo pero no es digamos ya como una categoría a la cual Nietzsche se adapte tan fácilmente porque aún una postura cínica seguiría formando parte de nuestro repertorio moral o sea finalmente encontrar digamos una superación ¿no? de todo de todo este movimiento cultural que en efecto se ha estado llevando a cabo por ello va a decir en este sentido en la página 102 en el último párrafo a partir del tercer renglón dice el texto en un texto extraño Nietzsche explica que el hombre actual es incapaz del desprecio de sí que no hay que confundir con el ascetismo que encierra en sí y obsesiona puesto que no conoce aún más que una existencia animal entonces para Nietzsche incluso lo que habría que superar es esta especie de existencia meramente animal ¿cuál es? fíjense lo dice al iniciar la 103 y todavía forman parte de la primera la primera intempestiva amar la vida ciega y locamente sin esperar recompensa sin saber que se sufre un castigo ni por qué y aspirar precisamente a este castigo como a una felicidad con toda la estupidez de un espantoso deseo esto se llama ser animal esa es la primera definición que da Nietzsche luego dice mientras un ser aspire a la vida como a una dicha todavía no ha elevado su mirada sobre el horizonte animal a no ser que quiera con más conciencia lo que el animal quiere ciegamente pero así no sucede a nosotros durante la mayor parte de la vida generalmente no salimos de la animalidad somos animales cuyo sufrimiento parece carecer de sentido entonces el hecho de que nosotros tratemos de elevarnos al horizonte de la dicha para Nietzsche no es más que conciencia animal no es más que vivir finalmente ¿no? una vida animal o sea seguir atascados en la animalidad o sea la búsqueda posesiva de la felicidad entonces ¿quién es? ¿quién vive en la animalidad? el que busca finalmente la felicidad esa es la conciencia de la animalidad vivir una vida ciega sin esperar recompensa como un animal que busca la satisfacción inmediata de sus propios deseos así esto es seguir en la ceguera ¿no? quedarnos todavía en un posible sentido de la vida el ser feliz o al revés o quedarnos en la ausencia de sentido y entonces convencernos de que sólo de que sólo somos infelices que se trata de un acto olímpico ¿en qué sentido olímpico? como precisamente ¿no? estos dioses olímpicos que estaban incluso por encima de lo humano y también por encima de lo divino este es el punto central en el cual precisamente el superhombre exactamente ese sería el gesto del superhombre no es casual que en así habló Zaratustra hay un capítulo dedicado a la risa de Zaratustra donde se muestra en esta risa con una liberación olímpica que está más allá tanto de las categorías morales de lo humano como de las categorías teológicas de lo divino y de lo animal por ejemplo ¿no? aquí tal parece que en efecto estamos accediendo a una realidad prácticamente inaccesible por eso fíjense en la 104 más o menos un poquito arriba quizá de la mitad de este párrafo dice el texto el ateísmo sería el de un ser bastante fuerte para no querer mantenerse a cualquier precio en la existencia según un no obstinado y para contentarse con esto sin retorno posesivo sobre sí o sea finalmente este ateísmo no sería más que una fuerza olímpica vencedora una fuerza olímpica ¿no? vencedora de todas las rigideces tanto morales como teológicas tanto humanas como divinas que pretenden finalmente sucumbir o hacer sucumbir la voluntad de poder que emerge del hombre entonces este reír liberador más allá del bien y del mal este trascender nuestras categorías limitadas el ateísmo aparece finalmente como un triunfo ya no como un rechazo una denuncia o una decepción ya no es ya no es dicha ni desdicha es un triunfo titánico está hecho para los titanes ¿no? que en último término ya están más allá de los condicionamientos habituales de los simples mortales por ello va a decir finalmente Nietzsche que en este sentido este triunfo no es más que la emancipación de cualquier tipo de fe ya sea en la ciencia en el arte en el progreso en la filosofía en el conocimiento en la revelación simplemente es una emancipación de cualquier tipo de fe pues para el pasarla bien y no buscar nada pero sí no buscar nada y ni siquiera la importancia de pasarlo bien porque aún así sería todavía como el intento de mantenerse en una determinada búsqueda de sentido ¿que pasarla bien? ¿que pasarla? claro simplemente el pasarla bien sería ya la necesidad de encontrar un determinado sentido para Nietzsche ni eso resultaría necesario o sea lo que vemos en este caso de Nietzsche es algo inexistente es tanto como si Nietzsche nos estuviera nos está hablando de un mundo que en efecto no existe pero que él considera que está por venir y de hecho nos lo dijo ¿no? yo escribo para los hombres de pasado mañana para este hombre que todavía no existe pero que en efecto hay que anunciar ahora aquí es donde podríamos finalmente detectar un aspecto central este reír liberador es como una sutil muy sutil pero muy peligrosa tentación de despotismo el hecho de quedar desligado de todos y de todo en una individualidad inaudita que nadie es capaz de alcanzar ya no se trata de ser el más grande de todos se trata de no ser como ninguno de ser otra cosa otra cosa incluso más allá de nuestras posibilidades morales o de nuestros recursos ¿no? al menos tradicionales se trata de ser otra cosa completamente por eso lo dijo antes no hay que olvidar de acuerdo con Nietzsche que hay infinitos modos de poder ser incluso de poder ser Dios simple y sencillamente va a decir Nietzsche yo ni siquiera necesito negar a Dios para tratar de ponerme en su lugar se trata ahora de estar fuera de todas las categorías que nos pudieran vincular inaugurar finalmente un horizonte una aurora como es ya de sus últimos textos ya en delirio casi casi ¿no? de inaugurar una aurora totalmente insospechada y totalmente inexistente por el momento pero que de hecho sería el movimiento hacia el cual nosotros en efecto tendríamos que dirigirnos él critica mucho Dios no habla de reír liberador yo veo que reír liberador es exaltar a Dios Nietzsche diría es que en vez de reír liberador es haberme liberado de mi propio yo si no Nietzsche es más serio le decía que no Nietzsche es un hueso duro no 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 Nietzsche es duro no es no es como cualquier cosa en este sentido hay mucha luz y mucha tiniebla por eso para Nietzsche va a ser muy importante también tener en cuenta todas las repercusiones políticas sociales o sea culturales que esto trae consigo de ahí que por ejemplo eche una ojeada a la reforma y la consecuente revolución política que esto trajo consigo ¿de acuerdo? ¿si queda claro el porqué? si no claro es decir no al contrario yo ya ni siquiera estoy en este yo es justamente ¿no? la posibilidad de trascender todo el orden de lo existente no al contrario no al contrario Gracias.